La policía antinarcóticos en la zona 8 incautó un gran cargamento de droga que iba a ser distribuido para el narcotráfico en Guayaquil y ciudades cercanas. La droga fue hallada cuando era transportada en un camión y estaba almacenada en un inmueble. El inmueble parecía ser un simple criadero de gallos, pero realmente servía para ser un importante centro de acopio de droga. Paquetes de marihuana camuflados en todas partes se hallaron aquí, paralelo a este allanamiento realizado en Carchi, Francisco Segura. La policía antinarcóticos detuvo un camión en el sector de Pascuales, también cargado con alcaloide, que estaba escondido dentro de tanques de combustible. La carga era escoltada por otro automotor, este de alta gama. Se tenía conocimiento que la sustancia que estaba siendo transportada estaba ingresada en dos tanques tipo gasolina que iban a ser cambiados en un tipo bus. Con estos antecedentes venimos acá a este lugar donde ustedes pueden observar parecía un simple galpón o criadero de gallos, pero la sorpresa fue que nos encontramos en varios lugares, se encontraba gran cantidad de sustancia estupefaciente. El jefe del servicio de antinarcóticos de la zona 8 explicó que este cargamento estaba destinado para el microtráfico. Esta droga viene desde el país del norte, Colombia, y una parte desde el sur, que es Perú. Los distribuidores a través de estos transportes y con la vigilancia respectiva con un vehículo de alta gama, se trasladaban al sector norte y sur de la ciudad de Guayaquil, así como también iba a ser trasladada hacia la ciudad de Machala y el sector de la ciudad de Babaoyo. El total de lo aprendido tanto en el inmueble como en el camión da un peso de 713 kilos de marihuana, valorados en 300 mil dólares en el mercado nacional. Se logra evitar que 1 millón 420 mil dosis, 1 millón 420 mil dosis de marihuana, sean comercializadas, distribuidas y entregadas a los grupos más vulnerables aquí en la ciudad de Guayaquil, es decir, a los jóvenes, y estos pudoraban alrededor de ciertos centros educativos. En este operativo denominado Impacto 29, las autoridades detuvieron a dos hombres que transportaban esta droga. Otro se fugó. Informo, Marcela Maquilón. Gracias. Gracias. Gracias.